La edición 56 de la máxima actividad pedalística del país está programada desde el 10 y hasta el 20 de marzo de 2022. Ante la consulta de TV Sur Pérez Celedón, el alcalde de nuestro cantón confirmó que existe un interés para que la Vuelta llegue al Valle del General como es tradición. Nosotros siempre como cantón y sabiendo que es una de las etapas pues madres como se denominan en el caso de la Vuelta Ciclística, pues el cantón pues está interesado en ser parte, ya de igual forma pues ya habíamos conversado a nivel de la Federación Costarricense de Ciclismo, dicho sea de paso pues uno de los eventos previos ya estábamos por realizar, que era pues una de las jornadas acá en nuestro cantón que ya por razones directas del Ministerio de Salud no se pudo realizar y pues siempre mantenemos esa comunicación, ese interés de ser partícipes como gobierno local, siempre y teniendo en cuenta pues las implicaciones económicas, presupuestarias que serían ya propiamente para el próximo año 2022. La pandemia provocó la suspensión en 2020 y la reprogramación para 2022 de esta edición 56 que por tradición se corre en diciembre.